A mí me gustan las plantas Me gusta convivir con ellas Me gusta hasta platicar Se me olvidan las penas Yo siento tristeza De que mi hijo no sé dónde se encuentra Yo siento una gran tristeza Mejor estar todos unidos Ver las niñas aquí sin su papá Ella no lo conoció Él cuando se fue me dijo a los 12 días Le hablo mamá Ella no me habló Yo todavía tengo esperanza Esta es una de las tantas familias centroamericanas Que no saben el paradero de sus hijos Mientras pase el tiempo La certeza de que algo les haya ocurrido es inminente En el caso que se encuentra el cuerpo de algún desaparecido El cónsul del Salvador en Chiapas Ayuda a repatriar los restos de los migrantes que han muerto en México Yo pienso que es un sueño Desnudo, enterrado con esas tres personas más Desnudo, enterrado con esas tres personas más Como te digo, en la manera que se encontró Verdad El cuerpo de mi hermano O sea, fue torturado, fue masacrado y luego enterrado como cualquier animalito Según la autopsia que le hicieron Habían sido, las tres personas que asesinaron Habían sido asesinadas con armas de grueso calibre Cual se supone que solo los federales usan No, no, no sé Qué te puedo decir No tienen ni un poquito de sensibilidad Porque aunque no fueran personas salvadoreñas Que fueran de su país O sea, no son sensibles Siento yo que no son sensibles Allá hay uno Allá hay como tres ¿Aquí? Sí Allá hay como cinco También hay allá también Aquí atrasito de esto también hay No tienen familiares y se tienen que meter a la fosa común Aquí también Aquí parece que hay también Sí, aquí también Porque es ahí al lado Al final es un niño de 16 años Que sin saberlo atestigua el dolor de cientos de familias Es necesario que existan registros oficiales Acerca de las muertes de los migrantes No solo para que dejen de ser desaparecidos Sino también para que dejen de ser invisibles mientras vivan No. Tres sombrados No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.